Quiero darle la bienvenida como de costumbre, señora Laura, un placer para nosotros estar presente aquí en ExpoCruz y en este momento para degustar los mejores productos que tiene Sofía. Así es, estamos ahora en el stand de Adepor, somos socios de Adepor, somos de empresa asociada Adepor, entonces estamos ahora promoviendo el consumo de carne de cerdo. Como sabemos en Bolivia el consumo de cerdo es bastante bajo, en los estudios nos salen entre uno a dos veces al mes comemos cerdo. El cerdo es una comida, es una carne muy proteica, es muy buena, entonces lo que estamos promoviendo es incrementar esa frecuencia de consumo que entre dentro de los platos diarios de comida. Es una carne sabrosa, deliciosa y de muy buen precio. En esta ocasión Adepor, la segunda noche y el segundo año ya con nuestro propio stand apoyado por nuestras casas comerciales, en este caso con Sofía que nos está dando una de las mejores degustaciones en estos primeros cuatro días. Entonces, muy agradecidos de verdad con la población, las personas que ingresan a nuestro stand, que vienen y prueban la carne de cerdo, las bondades que tiene la carne de cerdo. Es muy importante para elevar nuestro consumo. Adepor, siempre trabajando diariamente, todos los días, 24-7, para que la gente pueda conocer y consumir esta carne, porque es una de las carnes más magras que existe en el mercado. Invitamos a todas las personas que puedan visitar nuestro stand, para que puedan probar las deliciosas degustaciones que nuestras empresas amigas ahora nos están brindando.